Cuando creías que lo sabías todo sobre el buen comportamiento en la mesa. No apoyar los codos. No hablar con la boca llena. O no jugar con la comida. Llegan ellos y lo cambian todo. En la mesa, ¡sí se juega! Ya era hora de poner nuestras propias reglas. ¡Ocho equipos! ¡Siete jornadas! Mérida, Teruel, Galicia, Benidorm, Puerto Llano. ¡Una copa! ¡La primera liga nacional de Villar Pool encumbra el Villar en España a lo más alto! ¡Nos vemos en breve! ¡La primera liga comunidad de Villarins! ¡La primera liga della competition! Nuestras estrellas se miden en una competición única junto a alguno de los maestros del pool internacional. Todo un hito en el mundo del billar y una plataforma para la proyección de nuestros jugadores a nivel mundial. Asiste a cada jornada. Sigue la competición por toda España. Acompaña a los protagonistas de una competición pionera en el deporte español. Liga Nacional de Villar Pool. En esta mesa sí se juega. Liga Nacional de Villar Pool. En esta mesa sí se juega. Liga Nacional de Villar Pool. En esta mesa sí se juega.